¡Gracias! 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 Estaba mal colocado el balón. Y el balón es de los liches. Primero y diez. ¡Gracias! 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 El equipo de Vinces Segundo y diez El fumbull Tercero y once Una cuarta y cuatro Para el equipo de Vinces El equipo de Vinces Segundo y cuatro Tercero y cuatro Tercero 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 y nueve Después del castigo Castigo Primero y diez Segundo y ocho Primero y diez el equipo de lindsay hay un castigo en la jugada y es contra los lindsay el equipo de lindsay el equipo de lindsay el equipo de lindsay inicia el segundo cuarto tercera y 16 el equipo de lindsay el equipo de lindsay del equipo de lindsay para los en jueves del equipo de lindsay volveяж un 것도 lindsay Primero y diez para el equipo de Leones. Primero y diez para el equipo de Leones. Primero y tres. Primero y diez después del tiempo para la corrida. Segunda y cinco. Primero y tres. Primero y cinco. Primero y tres. Primero y diez para el equipo de Leones. Primero y tres. Segunda y doce. Primero y tres. 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 Primero y dos. Primero y tres. 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 Segunda y trece Hoy hay un tiempo fuera Dejar el diecisiete Inicia el tercer cuarto Primero y diez para el equipo del INSEX Tercero y tres Ahora el equipo del INSEX Primero y diez para 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 el equipo del INSEX ¡Gracias! ¡Gracias! El primer día es el equipo de... ¡Gracias! Segunda y siete Tampas en completo Tercero y siete Tampas en completo 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 Tampas en completo